El suelo, por favor, caballero, salga del vehículo. Oye, Aurelio, ¿dónde es por culo? Deja que termine. Oye, Richy, tío. Pero a ver, señores, ¿ustedes que bajar del coche y apuntarle? No, si se baja en prueba, si no es para nada. De parte. Bloqueadlo, bloqueadlo. Madre mía. Si yo pillo este bombo te pongo fino Soy la versión española castiza Monta cuando puedas Delincuente ¿Qué me habla? Espérate, espérate que hay un tío ahí vacilándole a Richie Ahí está Tú Tú al suelo, al puto al suelo ahora mismo Me cago en la puta, al suelo Vale, ahora deslízate hacia delante Haz de hacia delante Ven hacia mí, ven hacia mí No se te oye Venga hacia mí, por favor Dile a tu compañero que para el motor Por favor Vaje el vehículo Vaje el vehículo Vaje el vehículo Vaje el vehículo ya LOL ¿Por qué lo mata el tail? ¿Por qué? Habéis matado a mi hermano, señor agente Se ha buggeado, eh Pide un médico, por favor Un médico, por favor, mi hermano, señor agente Médico, médico, médico Médico, médico El de Charger Agente, agente Por ir robando a la peña así como así Ya te pillaré, ya te pillaré Ya te pillaré, amigo Quédate con mi nombre Para el vehículo Para el vehículo ¿Tiene algún médico o qué? Se va usted en un follón que no sabe ni dónde se ha metido Acaban de atro... Acaban de atro... Acaban de atropellar a la gente Sí, tío Ya he dejado de jugar a este follón Deja la follón, tío De esto, tío Es que hasta la follón me bajé a morir, tío Es que hasta la follón me bajé a morir, tío Por favor, mata a alguien Richi, por favor Que lo estoy grabando, Richi, mata a alguien ¿Qué ha pasado esto? Tengo un amigo ruso que está muy loco ¡No! 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 ¿dónde esta ? jajaja jajaja Venga 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 coge eh Entra en mi coche de co-piloto corre entra Aurelio, corre corre Aurelio, puede entrar o que? eeeh, tome, tome aaaay, locura maxima me han quitado el arma tio, no tengo arma una subasta, que esta la policia en directo al contrario me han quitado el arma tio escuchame ha sido épico no?